¡Suscríbete al canal! En la jornada sexta, como decimos, de este calendario de la Liga 2019-2020. Hoy destacada presencia de los aficionados de Algeciras que reclamaban más entradas, pero finalmente se consiguieron 450, algo importante, porque la afición está muy con el equipo. Está, como siempre, en las últimas jornadas, en la última liga, la del ascenso, y esta, en su comienzo, está muy con el equipo. Algo muy positivo. Bueno, saludamos a Javi Gómez. Javi, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Francisco. Ilusión por todo lo alto, dos recién ascendidos, dos equipos jóvenes, dos equipos llamados a la permanencia. Este sería un poco el objetivo de esta temporada, pero vamos a ver lo que son capaces de hacer, porque los dos vienen a tener buenas plantillas de chavales jovencitos, como decimos, que pueden sorprender, quién sabe. Pues sí, ¿no? El Cádiz B, que viene de la última semana a perder ante el Cartagena por un gol a cero, que será el próximo rival de Algeciras la próxima semana, y nuestro equipo puede ganar 3-0 al Sevilla Atlético, auxiliar del Sevilla, y bueno, vamos a ver cómo afronta Algeciras estos dos partidos que tiene fuera de casa. Hoy, jornada de mucho calor, una jornada que comenzaba a las 5 de la tarde. Sol, como pueden ver, que está castigando tanto a los hombres que están en la grada, hombres y mujeres que están en la grada, como también a los jugadores, a estos 22 elegidos. Algunos cambios en el once titular, vamos a repasarlos por el Cádiz B, Cristian Arco, un ex del Algeciras, con algunos conocidos ya del año pasado, como el caso del número 4, Saturday, 5 para Moisés, el 6 para Sergio González, es el capitán, el 8 para Duarte, 10 para Jordi Tour, 14 José Alonso, 17 Víctor Morillo, 19 Sergio Pérez, Seth con el 20, otro conocido, junto con Franco, el 23, son los once elegidos por el técnico Juan Manuel Pavón. Y por parte de los hombres del banquillo, Iván Robles, Juan Flere, Lino, Javi Navarro, Chapela, Nieto y Javi Pérez, el Algeciras de fútbol, que forma con Lopito en la puerta, Choco con el 2, Braganza con el 16, el 5 para Pablo de Castro, 12 para Borja, 20 Mario Martos, 6 para Cerpa, el jugador Iván Turrillo, el capitán, es el número 8, 19 para Domínguez, el 10 para Antoñito y el 7 para Karim, Jardel, Benito, Barba, Antonio Sánchez, Almenara y Antonio López, junto con Ganez, son los hombres que hoy tiene Fajardo en el banquillo. No nos deja acostumbrarnos a un once titular similar, sino que va variándolo, ¿no, Javi? Sí, en todos los partidos está habiendo cambio en el once del Algeciras y bueno, eso por un lado es bueno porque hace que los jugadores pues no se relajen a la hora de entrenar y de jugar los partidos. Y un equipo que varía, como decíamos también, el Cádiz con algunos de los hombres habituales, pero bueno, quizás Pavón sea un poco más fiel a su once habitual. En estas instalaciones del Rosal, la ciudad deportiva del Rosal, en Puerto Real, no está en Cádiz, no está en Cádiz, Cádiz, sino que bueno, está a las afueras, conocidos por todos porque hemos jugado allí en todas las categorías y es una instalación muy conocida en la que el año pasado empezó a fraguarse, vamos a ver esta jugada, Javi, porque viene peligro, el balón por la derecha, el Algeciras que defiende, de momento la iniciativa la lleva al Cádiz, balón que se marcha a córner. Bueno, te digo que está claro que en este campo empezó a fraguarse el ascenso, ¿no? Sí, se consiguió una victoria muy importante con cero goles a uno, con gol de Antoñito. En un partido en el Cádiz ya se habría proclamado campeón del grupo y permitió al Algeciras tener opciones hasta la última jornada de la pasada temporada. Estamos en los primeros compases de partido, tomando todavía su sitio, cuidado con estos tipos de balones, balón parado, el córner, porque suelen ser muy peligrosos los cadistas en este tipo de situaciones. El centro, el remate y el gol del Cádiz B, el primero, marca el jugador número... Pues es José Alonso, José Alonso, el jugador del Cádiz B, el número 14, que marca el primero. Muy pronto se adelanta el Cádiz B, la grada, lógicamente, la principal con los cadistas, con los aficionados, que aplauden en un partido en el que se adelanta con facilidad en este minuto 5. El equipo amarillo, bueno, demasiado libre de marca, ¿no, Javi? Sí, indicó ahí con el brazo el jugador del Cádiz donde quería mandar el balón en ese saque de esquina, pero ninguno de los defensas de la jefira, pues, ha estado acertado, como bien dices, en la marca y han permitido que el delantero del filial cadista, pues, adelanta este equipo en el marcador, ¿no? Ha faltado un poquito ahí de más contundencia a la hora de defender, ¿no?, por parte nuestra. Mira que lo pide Fajardo, mira que lo dice, los primeros minutos, cuidadín, porque hay que tener mucho plante, sobre todo cuando juega fuera de casa, estar bien situado. Sabíamos que a balón parado van bien, que siempre en las faltas, en los saques de banda, en los córners. Bueno, pues el primero ha caído a favor del conjunto local, del Cádiz B, se adelanta, por lo tanto, tendrá que remar, tendrá que trabajar en las ciencias para remontar, pero es capaz porque el partido queda. Le falta esto todavía, pues, aproximadamente 84 minutos. Mucho tiempo, Javi, para hacer cosas bien. Pues sí, ¿no?, y el Ascira está siendo capaz fuera de casa de hacer muy buenos partidos y esperemos que al final, por lo menos, logremos puntuar en esta tarde, ¿no? Parece que el Cádiz tiene una velocidad más en estos primeros compases. La sensación que da es que el equipo lleva más tiempo, la sensación no, la realidad es que lleva más tiempo el balón en su poder. Fíjate ahora cómo cambian de orientación, cómo rápidamente vuelven a intentar el acercamiento hacia el área de Lopito. Vamos a ver este remate, con dificultades ante la situación reactada de Borja Vicente. Decía Borja que era falta, finalmente ha sacado, creo que un saque de puerta. Sí. Bueno, pues... Ha jugado muy rápido ahora al Cádiz B, que me imagino que se va a meter el segundo gol para aumentar la ventaja. Y para que el partido se cierre, ¿no? Pues el pase era de Sergio Pérez, el remate lo intentó Víctor Morrillo, Víctor Morrillo que al final, bueno, pues con dificultades, porque sí, la defensa estuvo ahora interrumpiendo, al menos estorbando, ¿no? Ahí para que no rematara con facilidad y juega el Algeciras intentándolo, estaba por ahí Iván Turrillo, sigue jugando el jugador Borja Vicente, vuelve a tocar el número 20 del Algeciras, Mario Martos, otro de los que aparece en la titularidad, lo estaba haciendo habitualmente en casa, pero hoy vuelve a repetir con Mario Martos y vamos a ver en esta, porque con velocidad intentó marcharse, el Algeciras robó y no pasa nada, dice el colegiado del partido, Javi. Bueno, ahí parece que se ha hecho algo de daño el jugador de Algeciras, que ahora mismo no, creo que era Iván. Y bueno, ahí puede haber metido el pase en profundidad a alguno de sus compañeros e interceptó el defensa. Pues sigue jugando el conjunto del Cádiz, que ya digo, está mejor plantado que un Algeciras al que le gusta este año, llevarla siempre, llevar la voz cantante, llevar el control del partido, pero no siempre puede ser. Lo hizo muy bien, desde luego, en Murcia, lo hizo muy bien en Badajoz, lo hemos visto con el Checlano, no te digo nada con el Sevilla, la verdad es que siempre ha estado llevando la batuta, pero a veces en campos como puede ser este, con un filial, que se siente bien en casa, cómodo, bueno, pues no siempre se puede llevar el balón. Sí, es que en esta categoría ningún equipo es fácil de atacar, ¿no? Porque pese a que tú tengas más el balón que el contrario, no quiere decir tampoco que haga mejor juego, ¿no? Sino que hay que ser más eficaz también a la hora de cuando llegue el equipo al área contraria y también en la tuya, ¿no? En este caso, la primera vez que ha llegado el Cádiz, pues nos ha marcado gol. En esa hora, nuevamente, el defensor, era Pablo de Castro, sobre su guardameta, vuelve a robar el Cádiz, ojo porque vuelve a haber peligro el remate, no llegó porque apareció de nuevo Borja Vicent, y el jugador Karim, hoy titular, que se la ponía a un luchador siempre, a Antoñito, que creo que ha sido, sí, ha realizado faltas, según dice el árbitro. A Saturday. A Saturday, uno de los conocidos, ese número cuatro, el año pasado, uno de los destacados, yo creo que es un joven que ya está preparado para que pueda dar el salto al primer equipo, ¿eh? Ya hay varios jugadores que incluso han jugado esta misma temporada en segunda división. Así es, un Cádiz que tiene mañana el compromiso con el Almería, y este Cádiz B que sigue jugando en el Rosal, pero que muchos aficionados comentan que se ha quedado pequeño este Rosal para aficiones como, pues, ¿qué te digo?, las que pueden venir de Badajoz, de Mérida, de Murcia. La misma, la nuestra. La de Algeciras, hoy se demuestra, están todos en el fondo, allí se ha podido ver las imágenes. Que, por cierto, se inauguraba hoy esa grada, porque antes no había grada detrás de la portería. Y sí, al final, bueno, la propia tribuna o preferencia, porque está libre, no tiene visera de ningún tipo, no está llena del todo, esperaban que hubiera un poco más de público de Cádiz, pero no, ha venido, ha llegado casi el mismo público de Algeciras que los que se han acercado al Rosal de Cádiz. Bueno, lo intentaba nuevamente allí el Algeciras. Choco era el que intentaba la jugada ahora, y ahora vemos la repetición del gol. Ese gol que llegaba al minuto 5, el pase, en una posición en la que estaba libre, se marcha perfectamente de su marca, de Choco, del número 2. Se ha pegado Pablo de Castro al portero, ¿no?, se me ha quedado un poquito más separado. Bueno, pues vuelve a mover el Algeciras, lo hace con Zerpa, ahí está a la derecha, nuevamente Choco. Choco mete ese pase a la frontal, donde buscaba a Karim, que la toca con la cabeza, todavía tiene opción, es falta, es falta. No ha podido continuar la jugada a Iván, que era el que iba a rematar en última instancia, y es Karim. También hace mucho el defensa del Cádiz, para que se produzca la falta. Pero es verdad que el empujoncito sí se produce ahí en esa área, y bueno, se cae, y efectivamente el colegiado no ha permitido ese contacto, y ha señalado la falta. 12 minutos, camino del 13, 1-0, gana el Cádiz B en esta jornada 6, en la que el Algeciras buscará arrancar puntos en el Rosal, en esta ciudad deportiva, en la que tradicionalmente no se le ha dado mal, aunque... En la última temporada hemos sacado dos empates y una victoria allí en el Rosal. Un equipo que tuvo su paso por la regional, lo cogió Mere precisamente, el que fue... Después de estar aquí en la Algeciras. Sí, que fuera de la Algeciras, bueno, Mere que siempre lleva un sello, aunque jugara también en la Algeciras, él es de Cádiz y allí ha estado jugando muchos años. No es de Cádiz, es del Puerto Santa María, creo, o de Puerto Real, no recuerdo exactamente dónde. Pero, bueno, un hombre muy ligado al conjunto amarillo, siempre... Que ahora está en el Fuenlabrada en segunda división. Y ahora haciéndolo muy bien, nos alegramos mucho. Pero Mere lo cogió a este Cádiz B, lo subió de regional a tercera, hizo un... Quedando campeón en la división andaluza y en tercera, la siguiente temporada, pues también lo hizo campeón del grupo, pero no consiguió el ascenso. Y fue con el Algeciras el año pasado, junto con el Algeciras, el equipo que ascendió fue líder. Sí, de la mano de Pavón en este caso. Y recordemos que el Algeciras jugó ganando en la penúltima jornada, si no recuerdo mal, en la que necesitaba ganar al que ya en esa misma jornada se proclamó campeón, porque se supo por otros resultados que iba a ser campeón, iba a jugar la liguilla como primero. Y así las cosas, lo hizo muy bien, cayendo en la primera ronda, pero posteriormente haciéndolo fantástico. Y vuelve a perder el balón, no sé, las sensaciones que... Sí, que la Algeciras tiene ahora un poco más el balón, pero no termina de llegar ahí al área del Cádiz B. Efectivamente, le dejan jugar, pero ahí en la línea de tres cuartas partes no es capaz de llegar a la portería de Cristian Arco, ese otro ex-algecirista que defiende hoy la puerta amarilla. Bueno, viene ahí Borja sacando la pelota, a punto de perderla, pero le ayudó Iván. Pablo de Castro de nuevo buscando a la izquierda, a su compañero, Cerpa de nuevo que la atrapa con pierna derecha, cambia para Borja Vicent, muy activo en este comienzo de encuentro. Hemos consumido el primer cuarto de hora. Ese jugador era Mario Domínguez, el número 19, un jugador que bien lo hizo el pasado fin de semana. Está haciendo el pichichi ahora del grupo cuarto y ojalá siga así, ¿no? Añezo que él no es un goleador nato. Para eso están otros, como Karim, para eso está otro... Antonio López, Antonio Sánchez. Correcto, ellos son los que están llamados al gol. Incluso Yardel, ¿no?, que podría tener algunos minutos... En el partido de hoy, sí, sí, está en la convocatoria, junto con Barba, Antonio Sánchez, Almenara, Antonio López o Ganet. Estos son los hombres que hoy tiene Fajardo en el banquillo. Y Almenara, que la semana pasada no fue ni convocado y en esta, por lo menos, ha entrado en la convocatoria. Sí, está alternando. Y hemos visto por la grada a Romero, que ya sabemos que está lesionado, a Tote, a Caturla... Es que, claro, va variando. Son muchos los jugadores que buscan, ya no la titularidad, sino simplemente la convocatoria. Efectivamente, la convocatoria, que no es fácil y depende del rival, así Fajardo decide quién es el que tiene que salir. A Antoñito, muy peleón, por cierto, a Antoñito nos hemos enterado. Bueno, tampoco es novedad. Están preguntando por él en algunos equipos. Mejor que lo dejen de marear, ¿no? Pero, efectivamente, por ahí sonaba que podía estar detrás mirándolo ya el Málaga, algún otro equipo que puede interesarse por los servicios de Antoñito. Pero me gustaría que nos dejaran un poco tranquilos a los que están destacando. En el caso de Antoñito, de Domínguez, algún otro que suena como pasaba el año pasado, ¿no? Si recuerdas bien. No, sacarlo. La misma cantinela que el año pasado, efectivamente, en tercera. Y, bueno, es verdad que, por suerte, parece que el grupo ha hecho piña. Es un equipo de amigos, al margen de, por supuesto, ser compañeros. Y, bueno, esperemos que eso, que no los distraigan. Aquí el problema, Javi, del futbolista, es que haya distracción, ¿no? Sí, porque está rindiendo a muy buen nivel en este inicio de temporada. Y esperemos que, si es verdad que pasa eso, pues que no baje su nivel, ¿no? Ojo, vamos a ver esa, ese, no era una obsesión, pero realmente, sí, el número 4, Saturday, le pudo poner en complicaciones a Cristian Arco. Finalmente no pasó nada. 17, camino del 18 en el Rosal. Final, continúa el 1-0, vale, el gol que marcó en el minuto 5, José Alonso, tras un córner. La verdad que se encontró muy pronto el golito y a partir de ahí, de peligro, de peligro sobre el área, yo no tengo señalada ninguna. No, hasta el momento no ha habido más aproximaciones con peligro al área de la jefina por parte del Cádiz, ¿eh? Qué bonito lo de la afición, ¿eh? Ahí vemos todo el colorido que da ese fondo, con el Algecinas Club de Fútbol, con sus peñas, por ahí ha herido no solamente la peña de la bufanda, que es la habitual, ¿no? Sino todo el grupo de peñas que este año se ha formado, algunos coches también particulares. Ya decimos que 450 entradas, porque ya el Cádiz avisó de que iba a dar las entradas y que no se iban a poner en la venta ninguna en el estadio. Bueno, el Cádiz quiso asegurar para no tener problemas, le pide el colegiado, el andaluz Orellana, a Antoñito, ¿no? Que, ojito con ese tipo de entradas, la verdad que se le había ido ya y tuvo que meter un poco en la rodilla, hasta el punto de que el árbitro le ha advertido. Ya tiene su aviso, era la falta sobre el número 7 del equipo cadista, el número 17, Víctor Morillo. Bueno, pues corre para tapar ahí. Fuera de juego. Bueno, el jugador Antoñito también estaba choco, es fuera de juego, por lo tanto... Ahora lo hizo bien el Algeciras, ahora. Sí, dio ese pasito hacia adelante y dejó fuera de juego al jugador del Cádiz. Es un Cádiz B bien plantado en estos primeros compases que está dejando poco a este Algeciras, como digo, acostumbrado a llevar el balón más tiempo, a hacer y crear. Pero ahí, fíjate cómo presionan, ¿eh? Desde la salida del balón. Sí, no hace una presión intensiva, pero sí que no deja que el Algeciras, una vez que ha pasado un poco la línea de iniciación del juego, pues entonces sí, cuando hace esa presión. Sergio Pérez ha presionado ahí, tanto a Pablo de Castro como también a Borja Vicent. El balón finalmente, fíjate cómo llega de nuevo a Cristian, arco sin ningún tipo de problema para el área. Que ya también estaba la pasada temporada, pero no jugó ese último partido contra nosotros. Choco va a ver la primera, ¿eh? Sí. Pues Choco ve la primera en esta opción en la que le pide además un poco más de tranquilidad. Ahora que cayó en la línea de medios y se ha hecho un poco de daño. Ahí el número 17, el jugador Víctor Morillo, muy activo, muy activo, es uno de los que más hemos nombrado y uno de los que más le está dando trabajo al conjunto rojiblanco de Algeciras Club de Fútbol, que ya podemos confirmar que juega nuevamente fuera de casa. Domingo próximo a las 6 de la tarde en Cartagena. Que hay algunas excursiones preparadas, por ejemplo, ya sabemos que el equipo estará acompañado al menos por la Peña La Bufanda, ya iremos durante la semana sabiendo más detalles, pero bueno, nos han confirmado esta mañana que el equipo saldrá, bueno, en este caso la afición saldrá a las 8 de la mañana del día 6 de octubre para jugar los jugadores lógicamente a las 6, el partido es a las 6 como dice Javi. Y bueno, el precio de las entradas, los adultos tribuna 15 euros, tribuna baja y lateral alto 12 euros, niños de 6 a 14 años 10 euros en tribuna alta y 5 en el resto del campo. Ya desde el lunes 30, martes y miércoles, junto con el jueves, se va a preparar esta excursión en el restaurante Moncayo, bueno, como siempre, Antonio Hidalgo y su equipo, ¿no?, con Martín, Gil, todos estos de la Peña La Bufanda, la directiva, que nos tienen acostumbrados habitualmente a sus excursiones. Aunque este año, como digo, quiero decirlo porque este año no están solos los de La Peña La Bufanda, cuando ahí se quejaba muchísimo en esa jugada, pero señaló falta. Falta a favor del Cádiz B, 22, ya hemos cruzado el ecuador de la primera parte, continúa el 1-0 a favor de los locales, no se esperaba de las licencias que tan pronto le marcaran, no ha reaccionado pronto al gol, pero la suerte, como decíamos anteriormente, es que tiene mucho más tiempo para ir mejorando este resultado, que no le vale, lógicamente. Lo fundamental es que lleguemos al descanso, por lo menos con que el Cádiz no meta otro gol más, ¿no? Importante, sí, sí. Y nosotros no marcamos antes, ¿no? Importante que el equipo reaccione, efectivamente, pero sobre todo que el rival no se venga arriba con un segundo gol, que sería algo muy negativo. Pues sí. Hoy está por aquí gran parte de la directiva de las regiones que de fútbol también, que por cierto mañana, domingo por la mañana, tiene un homenaje a Bernardo Martín Godoy, expresidente, hombre que, bueno, yo creo que merece el reconocimiento de todos, los que por algún motivo hemos estado cerca del mundo del fútbol, jugadores, entrenadores, directivos, la verdad que Bernardo Martín va a encontrar un homenaje merecidísimo, cuando ese balón se marchaba cerca del jugador de las regiones, pero fue Satur Day el que saltó más, finalmente se marcha a córner. Bueno, lo de Bernardo mañana, Javi, lo destacaba yo porque es un hombre que, bueno, es querido por todos, ¿no? Muchos años. Muchos años como presidente del club y, bueno. Abanderó esa extensa segunda división, hubo... Desde el regional, ¿no? Hasta segunda división. Le ha dedicado mucho tiempo, él, su familia, bueno, yo creo que merecidísimo lo que está haciendo, y van a jugar dos veteranos en los que hicieron el jugador de fútbol y el Pastores, que también ha querido homenajear y estar en este partido. Vamos a ver este córner, el centro, ahí dos jugadores se hicieron daño. Ahí sí que puso ahí el central, ¿no? Yo creo que le llega a empujar algo al delantero de las estiras. Sí, Satur Day, pero se tocaba la cabeza como si alguno hubiera golpeado, ¿no? En su cabeza. Y Lopito que no ha tenido ni que parar, porque en el gol no pudo tampoco hacer nada. Se encontró a Bocajarro ya el disparo, bueno, así fue empujar simplemente el balón, porque se encontró libre de marca, como decíamos, José Alonso, y ya en el 25 de la primera parte, las cosas marchan así, 1-0 a favor del Algeciras, del Algeciras, Diel Cádiz, D ante el Algeciras, hoy sexta jornada de liga. Todavía la clasificación, Javi, está demasiado, demasiado... Apretada. Sí, aquí pierdes un partido, te metes abajo. Bueno, el equipo... Estamos octavo, ¿no? Séptimo, si no recuerdo mal, la clasificación. Se puede decir que... Bueno, está haciendo una buena campaña, no olvidemos que es uno de los debutantes del Algeciras. Una derrota solo, en las primeras cinco jornadas está muy bien. Qué bueno, el pase ahí de Antoñito de tacón, vamos a ver, porque lo intentaba, pero finalmente no pudo llegar Domínguez en una nueva acción, en la que creo que ha señalado... Saque de puerta. Saque de puerta, no, banda, está allí para sacar de banda, habría... Habría hecho una indicación muy rara. Habría que ver... Saldría en el inicio de la jugada, imagino. Antoñito la pierde ahora. Rápido el Cádiz intenta llegar a la línea de medios, entre muchos hombres de las Algeciras que ahora sí están presionando más al conjunto. Ahora ha hecho bien la transición de ataque-defensa a las Algeciras. Vuelve a ser Franco, el número 23, con su compañero Morillo. Corre Franco, lo persigue ahí el jugador de las Algeciras. Finalmente saque de puerta. Tapó bien Gorja ahí esa opción y dejó que el balón saliese. Y ya estamos ya en el 27 de esa primera parte. Esto está prácticamente ya, pues, sentenciado, aunque falta toda una segunda parte. La Algeciras que tendría que hacer un poquito más para dar sensación de más peligro, porque en realidad no está dando demasiada sensación de peligro. Vuelve a ser el conjunto rojiblanco, el que mueve. Este es Terpa. Para Borja Vicent. Borja... Intentó meter pase ahí hacia Karim. Sobre Karim, pero que efectivamente no llegaba. Es de nuevo Choco. Este jugador es Borja Vicent. Deberíamos explotar más, como siempre digo, a los dos laterales, ¿no? Pues el saque de banda, que va a ser para Choco. El pase sobre su compañero, ese número 20, Mario Martos. Estamos jugando demasiado por dentro, ¿no? Es que ahí el Cádiz espera. Pero tocamos, tocamos y al final... Pero no hay profundidad. Ahora, cuando ya el balón va en vertical, es cuando le cuesta muchísimo, como ahora Antoñito entre líneas, llegar a su destino. Y volvió a iniciar con Borja Vicent. Pide Lopito, pero yo creo que... No, directamente para Pablo de Castro. Que con un pase al centro, busca... Mira hasta donde ha tenido que bajar Antonio Domínguez. Sí. Bueno, pues ahora intentó Domínguez ese centro. Se cambió orientación. Que no llegó a su destino porque no pudo llegar. El jugador... El jugador... El lateral izquierdo. Sí. Si puso el partido 0-0, todo el mundo se lo crearía, ¿no? Porque... Aunque va ganando el Cádiz B, pero ninguno de los dos equipos está creando peligro. Nada, una acción aislada, que fue un córner. Pilló todavía descolocada la defensa. Frío a la defensa de la Algeciras, que vio como en el 5 marcaba el primero y el que vale de momento 3 puntos para el conjunto del Cádiz B. Hoy en el Rosal, ya cumpliendo la media hora, de momento lo más destacable es el calor que está pasando la afición de Algeciras y también la del Cádiz, por supuesto, bajo un sol de justicia en este sábado. Vuelve a ser un sábado 28 de septiembre, ya casi finalizando el próximo partido. Decíamos que es el día 6. Ojo, que ahí perdió, pero pudo recuperar Zerpa si no hubiera tenido algunos problemas. Por cierto que también esta tarde juegan tanto el Baros Manos como el Udea, ¿no? Sí, tienen dos desplazamientos difíciles. El conjunto de Nerdrin Udea se marcha hasta Morón para jugar desde las 6 de la tarde y el Balonmano, que se va o ha ido ya para jugar en Madrid. A ver si podemos contarle buenas cosas. Ahora que los tres equipos representativos de la ciudad, fútbol, baloncesto, balonmano, están en las divisiones de bronce. La segunda vez. Efectivamente. Bueno, pues ahí está de nuevo intentándolo Domínguez. El centro es bueno. El disparo se encontró de nuevo con Saturday. Muy seguro ese jugador. Y por mucho que el equipo está intentando con centros, al final el esférico se estrella siempre con algún jugador amarillo como ahora. Y set, sobre todo en el centro de la defensa, que es una auténtica pared. Frontón. Que todo lo que entra por allí lo vuelve a mandar fuera. Ahí está de nuevo Borja Vicente hacia la derecha. Es Choco. Se intentan marchar. Mario Martos. Era Mario Martos. Ahora el centro. Vuelve a tenerlo Domínguez. Mario Martos. Muy bueno. Ahí van. Domínguez. El pase ahora sí de Choco. Y Karim, que no pudo. Y tampoco Antoñito. Para mí queda más clara que ha tenido el equipo. Por un lado Karim, que no remató bien de cabeza. Y por otro, Antoñito. Ahí lo vemos. El pase de Choco. Karim le dio. Pero mal. Y a Antoñito la mandó muy cerca. Cuando toca el defensa, podríamos estar hablando del empate. Pues yo creo que la más clara en el minuto 31. Ha tardado, pero ha sido clarísima. Para el conjunto del Algeciras. La saca de córner. Lo hace Antoñito. Karim de nuevo. Arriba. Demasiado alto. Se marchó arriba. Se echan las manos a la cabeza los jugadores del Algeciras. Pero esta no fue tan clara para mí como la anterior. El conjunto de Fajardo que empieza ya poco a poco a ganar terreno. Y por lo menos a llegar. Y a llegar, efectivamente. Porque no teníamos contabilizada ni una de verdadero peligro. Estaba jugando muy seguro el Cádiz. De Antoñito que, como bien dice, ha sido la más clara del Algeciras en esta primera parte. Y yo creo que también de la más clara del partido sin contar el gol de ellos. Porque el Cádiz tampoco ha llegado. Era Pablo de Castro el que mandaba hacia adelante. Volvió a rechazar el conjunto cadista. La toca de nuevo Zerpa. El balón por abajo vuelve a tener como protagonista a Mario Martos. Y también a otro jugador que no llegaba. Vuelve a ser Cristian Arco. En la que viene la Cádiz jugó muy poquito. Que venía del filial del Granada. Efectivamente. Vuelve a mover el conjunto cadista. Intentó recuperar Zerpa. Pero sí lo hace Antoñito. Eso es falta. Eso es como la jugada que hubo anterior. Sacaron tarjeta amarilla. Dos empujones claros. Y ninguno señalizado en falta por parte de Orellana. El árbitro de la contienda. Ojo que recupera el conjunto del Cádiz. Es de nuevo el jugador Morillo. El que lucha por llevarse el esférico. Bien tapado ahora por parte de la defensa. Nuevamente Duarte. Para el capitán Sergio González. Cambio de banda. Se van a la derecha. Se siente más cómodo por ahí el Cádiz. El remate. Muy desviado. Que no llega ni mucho menos entre los tres palos del capitán de Sergio González. Ya los acercamientos del Cádiz son muy tímidos. Sí. No está teniendo ningún peligro la jefira en contra. Uno de cómo se ha cargado ahora. Pues de momento. Borja Vicente sobre Lopito y vuelve a jugarla con ese hombre que es Pablo de Castro. Iván, el capitán que apoya. Nuevamente Borja por la derecha sobre Choco. Juega más por la derecha en las vecinas en estos compases. Ya corre más tiempo con el balón el conjunto rojiblanco. Cambio de orientación que leyó bien el jugador cadista. Aunque recupera con facilidad el equipo de Fajardo. Es Antoñito. Tapaba ahí como podía Sergio González. Buen balón. Sí. A ver si lo consigue. Saque de puerta. No. Va a ser saque de puerta. Muy pegadito demasiado a la línea de fondo. Cádiz no tiene ninguna prisa. Va ganando. 1-0. Y fíjate cómo dejan el balón incluso para que sea... Esperemos que al final, pues, estas pérdidas de tiempo no le favorezca después. Es Cristian Arco el que va a sacar desde su área. Pierna izquierda, largo. Tanto que prácticamente ya ha llegado tras el bote al área de las Algeciras. Prácticamente todavía juegan ahí en esa línea de medios. Mueve de nuevo Franco. Este sobre el capitán, Sergio González. Me ha sacado bien ahora, está, 10 balones. Borillo. Está más aguantando, ¿no? Sí, no tienen ya ninguna prisa y quieren asegurar el balón. Bien, se aturde ahí hacia la derecha. Por allí corre también el número 10, Jordi Tour. Balón que ahora mismo va más para atrás que para adelante, ¿eh? Con este Cádiz que, ante la presión de Domínguez, hace que asegure. Ahora ha sacado bien el balón porque es banda para el Algeciras. Bueno, en los últimos minutos el Cádiz B ha tenido más posesión que el Algeciras, pero como estábamos diciendo, más para defenderse que para atacar. Y ahora se lesiona a un jugador del Cádiz B. Sí, creo que es Sergio Pérez. El 19, Sergio Pérez, efectivamente, recibió ahí algún tipo de golpe en su... No, no, en el salto, ¿no? Quizás. Van a tener que aparecer las asistencias. 37 minutos. Bueno, Javi, hemos visto en los primeros compases mucho más seguro al Cádiz. Va perdiendo, bueno, mucho más seguro. Y además con el acierto del gol en el córner, minuto 5. Pero digo que va perdiendo, yo creo, ¿no? Un poco de fuelle, valga la expresión. Va perdiendo un poquito de gas. Y va ganándolo el Algeciras al que solo le hemos contabilizado una ocasión realmente de peligro. Sí, en cuanto a ocasiones de gol, realmente solo hemos creado una, ¿no? Esa de Antoñito que mandó a córner el defensa del Cádiz B. Y sí, ¿no? El Algeciras quizás ahora está el partido más nivelado, digamos, a lo que es la posesión de balón. Pero ninguno de los dos equipos termina de, por un lado, el Cádiz B, de sentenciar el partido. Y el Algeciras de igualarlo en el marcador, ¿no? Ya sabemos que estamos ante dos equipos recién ascendidos, pero con muchas ganas de... Y los dos del grupo décimo, además. Sí, efectivamente. La verdad que ascendió el Algeciras como lo hiciera el sanluqueño, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Con dificultades porque siendo tercero, cuarto en este caso, bueno, hay que jugar tres eliminatorias con todo lo que conlleva. El Cádiz tenía otra ventaja, el ser líder, el ser campeón. Y bueno, tenía una primera eliminatoria asegurada en caso de perder. Y tiene mérito, ¿eh? La verdad que este año, además, el grupo cuarto, pues tiene, fíjate, en realidad, Balón Pedicalinense, que juega mañana, San Fernando... Estamos hablando Cádiz B, esto es... Cinco de la provincia. Luego, con la cercanía de otros, como puede ser el Marbella. Es decir que, bueno, es un año en el que, salvando los desplazamientos de Murcia, Mérida, Badajoz... Y algún otro de clano y algún otro así lejano. Córdoba, ¿no? Quizá, no, que también es... De Andalucía. Bueno, sí, pues es un año diferente, ¿no? La verdad que... Pero a la vez, solamente nombrar Sevilla B, Sevilla Atlético... Fíjate tú el grupo como es, ¿eh? Fortísimo. Es un año complicado para meterse entre los cuatro primeros. Lógicamente, ninguno de estos dos es fuera de juego. Digo que ninguno de estos dos tiene como intención inicial el meterse ahí, pero... Si luego después de la clasificación te pones ahí, pues mejor. Efectivamente. No van a evitar, lógicamente, disfrutar de eso que puede ser el sueño de meterse en unos play-offs hacia... Que el Cádiz B, si el Cádiz no subiese a primera... No podría jugarlo. A lo mejor lo jugaría, pero no podría hacer nada. Bueno, esto es algo que es hablar por hablar, ¿no? Y no tiene ningún sentido en este inicio de liga porque ninguno de los dos está metido entre los cuatro, pero como está todo tan igualado, puede ocurrir de todo. Ya decimos en la que tiene después de esto tiene al Cartagena. Luego viene el Córdoba y vamos a San Fernando, creo que lo recordé. Pues eso es el calendario más inmediato. Ojo, ese disparo lejano, pero podía llevar peligro. Finalmente se marchó por la parte derecha según el ataque del Cádiz B. Era Set, ese número 20. El que lo intentaba y lo vemos de nuevo a pase... Ah, no, no era Set. Creo que era el 17. Víctor Morillo. Bueno, en el caso que en la repetición hemos visto como el balón se marchaba lejos del área de los tres palos de Lopito. Y sigue siendo el conjunto rojo y blanco el que mueve. Este es Choco para Cerpa. Cerpa la echa abajo buscando ahí al capitán Iván, que hace la triangulación y cambia de nuevo para Lopito. Sí, se ha quedado un poco corto y Lopito al final lo va a mandar, creo que... No, evitó la banda. O sea, sigue siendo Iván el capitán para Antoñito. Se mueve ahí. La vuelta, escaracolea buscando la mejor posición. Casi siempre se juega por la derecha, ¿eh? Sí. Vuelve a ser Antoñito el que le dio, pero no bien. Y hubo otra vez falta. Se queja Antoñito, pero realmente hubo empujón, ¿eh? Yo pienso que... Quizá lo mejor Antoño Domínguez más, ¿no? A ver, vamos a volver a verla. Ahí la entrada de Antoñito. Me pone el brazo en defensa del Cádiz, ¿no? En este caso. Bueno, la verdad es que se queja porque realmente los dos hicieron casi el mismo gesto, ¿no? Para estorbarse, para luchar por el balón. Bueno, pues Javi, estamos ya en el 41 y medio, casi. Llegamos al número, al 42. A tres del final no creo que se añada mucho más porque tampoco ha habido interrupciones importantes. Se ha... Tampoco se ha producido el tiempo ese para beber agua. Se ha ido, pues, con agilidad. Algunos, una interrupción cuando hubo que mirar a Sergio, a Sergio González, otra, a José Alonso, pero bueno, nada de importancia. En esta jornada, decíamos, bajo un sol de justicia. El hecho de que empezara a las 5 de la tarde, todavía en estas alturas de año, y con el calor que está haciendo esta semana, está haciendo que los equipos, pues, ahí en el césped también estén sufriendo, lógicamente. Sí, pero ya estamos acostumbrados, ya. Sí, lo del minuto este para beber líquido, ya se... Te permitió las dos primeras jornadas, quiero recordar. A partir de ahí ya... Fuera de juego. Arreglo corrido, sí. Hubo fuera de juego de Karim. Vuelve a ser balón para el conjunto local, para el Cádiz B, que sigue ganando. Lo hace por 1-0. Lo suficiente para que lleven esa ventaja, no sé si decir merecida, porque realmente... A gusto sería el 0-0. El Cádiz sí lleva más tiempo, ¿no? O ha llevado más tiempo el balón, pero sobre la portería de Lopito, yo, Javi, no recuerdo ninguna. ¿Y la puerta de este último que ha vio desde lejos? Es lo más significativo. Antoñito también lo hizo en la puerta de Cristian Arco, pero muy pobre esta primera parte, para lo que nos tiene acostumbrados en Algeciras. Sobre todo el otro día con el Sevilla, tremendo la cantidad de jugadas. También el Sevilla Atlético tuvo la suya, ¿no? También, también. Me refiero a un partido vivo, ¿no? Con muchísimas opciones en las que todos, los dos porteros, tuvieron que emplearse a fondo. Y aún así, tres goles. Tardaron en llegar, ¿eh? De todas formas, tardaron mucho en llegar. Pero va a ser uno de los partidos recordados por lo bien que le salieron las cosas al conjunto de Fajardo. Y los tres golazos que hubo. Bueno, tremendo. O sea, después de verlo tranquilamente en las repeticiones, los dos a balón parado. La falta... No, uno fue a balón parado, que fue el de Gannett. El segundo. Y dos disparos a media distancia de Antonio Domínguez. Que se convirtió, yo diría, en el mejor, ¿no? Del partido. Sí, en los golazos, nada. Golazos, además, por la escuadra. Otro pegado al palo. Muy bien. Ahora que la gente... Por eso la tendencia, ¿no, Javi? Favorable, ¿no? De la afición que está con el equipo muy de cerca y se desplaza a Cádiz y donde haya que ir. Porque está dando espectáculo y la gente está muy contenta con el tipo de juego que está desplegando el Algeciras. Además, es en casa donde tenemos que lograr el mayor número de puntos posibles, ¿no? Para asegurarnos el objetivo principal, que es la permanencia. 44, casi 45. Estamos a punto de finalizar. Ha salido el balón. Ahí está de nuevo Choco sacando desde la banda. Abriólo a ser Borja Vicente. Un minuto. Se añade. Esterpa mueve bien al conjunto de la aficina. Es ahora que le ha cogido la medida este Cádiz que corre a por el balón. Pero no alcanza a una aficina que lleva siempre o lleva más tiempo la pelota en su poder. Choco la tiene. Estamos ya en el último suspiro de esta primera parte. 1-0 para el Cádiz. Tendrá que salir fuerte la aficina para intentar empatar. Y quién sabe si remontar el partido. Vuelve a mover ahí. Más rápido. Antoñito. Cuesta, ¿eh? Es un momento en el que el Cádiz presiona. Vamos a ver si todavía tiene una más el conjunto de Fajardo. Porque estamos en el 46. Se añadía uno al tiempo reglamentario. Por lo tanto... Ha perdido el balón. Orellana prácticamente ya señalará y lo hace en este momento. El final de la primera parte, Javi. Volvemos en el segundo tiempo. 1-0 gana de momento. El conjunto local gana el Cádiz B al Algeciras.